Pues la verdad es que esa esfera convivencia es muy amena y es muy divertido, aparte ya nos conocíamos de otras veces, un poco pesadetes de vez en cuando, pero la verdad es que buena gente y muy divertido. Di la verdad, di la verdad. Bueno, a lo mejor yo, pero a la par, más o menos. Mentira, todo mentira. Javier, totalmente, la verdad, Javier. No, pero es que hay que hacer, no, Javier, hay que hacer, un cúmulo es, entrar en el baño y se empieza a contar. Bueno, vale, pero te voy a tirar a contar. Si entra en el baño y empieza a contar, es Javier, la ducha no puede contar porque eso es agua. Sí, sí, eso tiene razón, pero Javier se frota con las hojitas, guantes de cream, se da jabón y tal, ¿sabes? Ahí. Un poquito de agua así por encima y poco más, ¿no? No quería dar detalles, pero hay guantes, hay champú exfoliante, hay champú exfoliante de cara, es de locos. O sea, tenemos aquí el líder entero aquí, de clean and share. Últimamente me he estado volviendo loco, todas las noches me ve documentales de Leonardo da Vinci, ¿no? Ahora estoy Leonardo da Vinci, chavales, hay que aprender mucho, Leonardo es un genio. Si me estoy culturizando me he estado volviendo loco, pero bueno. No, no, manía, ducharse con un gorro, lleva dos días ducharse con un gorro y me tiene asustado. No sé por qué, pero me tiene asustado, se lucha con un gorro. Yo creo que yo soy un poco despistado, pero Javi es más. Sí, sí, Javi es más, yo soy despistado, pero Javi es más. La verdad, Javi es la habitación y salas con otro día. Pues la verdad que hasta el momento de la audiencia con él, no lo digo porque no tengo aquí al lado, pero el tío es un tío sensato y me lo paso bien con él, sobre todo. Ah, el otro día, hay que contarlo, el otro día me deja la televisión encendida. Me despierto a las 3 de la mañana con los culen allí, esos de los vampiros. ¡Yam, yam, yam, una guerra! Bueno, pensaba que me comían los vampiros, de locos, de locos. La televisión encendía, la que está vecina, aquí todo el rato la que se tiene sin parar. ¡Pum, pum, pum! Tengo un compañero en la habitación que a la 11, que me conecta lo cualquiera que es eso. Y se pone a ver documentales de qué, de Leonardo da Vinci o qué? Y así, totalmente también, las pirámides de Keo. Muy bien, hay mucho secreto ahí, cuidado, eh. Cuidado. Mucha cultura está apreciendo aquí, está, eh, con el fenómeno. Yo creo que él, aunque no lo va a afectar, pero bueno, yo creo que es Pau. Javi, por favor, que haga un plano de poco ordenada. Un plano de la habitación pido, eh, luego, eh. Mira, botas por aquí, espinilleras. Pido plano, pido. Vuelen a cocodrilo en la habitación. ¿Qué pasa, tío? Eh, Javi, yo, no, no, yo te lo pido. Está mal, Pau. Lo pido. Un plano de la habitación, por favor. Vale, es plano, no. Están las habitaciones, las zonas ya están marcadas, ya están marcadas. Sí, sí, mira. Lo vais a ver todo. Es una habitación, ¿qué te parece? Botas, las menos. Pero hasta que llevas, que van a todas las zonas, que van a todas las zonas, ¿no? Mira, la única que no tengo problema es las zonas tuyas. Espirilleras de... Espirilleras con moho, aquí también tengo. Mmm, esta noche había ido algún amaguito, pero nada, le he pegado cuatro chiflíos. No, eso es verdad. Espera nada. Espera nada. Espera nada. Espera nada, espera un poco, la verdad, ronca poquito. He ronquido jabalí. Eso es. Me gusta mucho Tomo Peña, un actor. Un actor mallorquín. No sé cuál es, no sé cuál es. No sé cuál es. Es mejor, ¿eh? Escúchalo, por favor. Callaíta, estas callaíta. 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 Callaíta suena. Callaíta suena. Callaíta suena bastante. A lo de hecho pecho, ahí no... Hombre, por favor. Ya lo he dicho antes, la fe. Tenemos clean and share, borrito, secador, secador, tenemos secador. Y body milk, ¿no? Y body milk, y... Y poco más, la verdad que sí. Ah, no, no. Mentira. Y tenemos champú de queratina. Champú de queratina es muy importante, esta champú de queratina. Estás mirando, amigo. No, eso sí. Somos igualitos, yo creo. Pero es verdad que ya lo he dicho. Aprovecho. PauCendro22, Instagramer. Bueno, Javi es contador, Javi, cuéntame la verdad. Tú eres contador de batallón. Yo iba a decir, Pau, pero ahí también estamos a la par, porque yo también cuento alguna que Y tiene mucha memoria, es que tengo poca memoria. Se acuerda de todos los jugadores, de todo el mundo. Eso es verdad. Eso sigue siendo. Pau ha vivido muchas. Es más, me acuerdo yo, os cuento yo más historias. No sé cómo está aquí. De Pau. Sí, sí. De cuando estuvimos en Benidorm en Mallorca, casi que él mismo. Sí, sí. Ahora lo contaré que estuvimos, que lo estuvimos en casa. No me fui bien. Pau. Pau, yo aquí, cada noche, viendo la casa vecina. Y Pau, no me da ni bola entre los documentales. Y es que a las 12 y media está durmiendo. ¿Qué quieres, Javier? Si estoy muerto. A ver con el tema de la niña yendo. Jajaja. Jajaja. Aquí disfruta, eh. La tienes ahí al niño. Pau. Yo. Yo me duermo antes, pero porque tengo ya la rutina cogida. Jajaja. No, pero ahora es verdad que... El tren en casa que estás disfrutando, eh. Estoy disfrutando un poco. Me pongo ahí los documentales de Leonardo, Michelangels... Da Vinci o Dante. Eh, Leonardo Da Vinci o Dante. Pau. Bueno, Dante también me gusta. Jajaja. Pero soy más de Da Vinci por ahora. Bueno, quiero mandar un saludo a mi familia para que vean que estoy aquí. Tranquilos, ahora volveré. Beso, gracias. Jajaja. brásanos, arriba, el otro modo. Los todos y les van a inspirar, que estoy aquí.